La buena música nos conecta, OG Music Radio, solo conectando cultura, tu radio alternativa. Hola, ¿qué tal? ¿Eres cantante? ¿Eres músico? ¿Quieres grabar tus temas con calidad? Jingles, anuncios publicitarios, edición, grabación de voz, mezcla, masterización. Naya Roots Productions es tu siguiente ruta. Contáctanos al 6656-8047 y encuéntranos en todas las redes sociales como Naya Roots. Buenas noches a todos los oyentes de OG Music Radio. Pat y Nat les acompañan esta noche en el segundo episodio de nuestro programa Indigo Music, un espacio para resaltar la cultura indie. Recuerden sintonizarnos a través de la frecuencia www.ogmusicradio.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Por Instagram puedes encontrarnos a través de arroba onlygoodmusicradio, arroba indigomusicpty. Por Facebook nos encontrarás a través de OG Music Radio e indigomusic. La semana pasada le contábamos un poquito sobre la historia y nacimiento de la música indie a través del género jazz. Hoy continuaremos con su renacimiento a través del género rock. El indie rock se originó en el Reino Unido y los Estados Unidos en la década de los 80. Esta gran diversidad presenta variados subgéneros, tales como rock alternativo, lo-fi, plus rock, math rock, noise rock, space rock, sad core, entre otros. Haciendo referencia a estos dos primeros subgéneros que mencioné, el lo-fi y el rock alternativo, he notado que existe una gran confusión en el significado de cada uno, por lo que esta noche me gustaría aclarar ciertas diferencias. Ok, entonces, alternativo es un subgénero del rock basado en un estilo poco común, pero con parámetros existentes, además aplicando en casi todos los casos el tema de experimentación con nuevos sonidos, nuevos modos de creación musical, es decir, un estilo de rock alternativo, como su nombre lo indica. Lo-fi, lo-fi, o baja fidelidad, es un enfoque estético de la música donde predomina el uso de los medios de grabación de baja fidelidad. El objetivo es obtener un medio de baja fidelidad que podríamos llamar anticuado de grabación, como las cintas de casera. A pesar de que el término describe un estilo musical, el lo-fi está principalmente asociado a grabaciones de 1980 en adelante, cuando la tecnología del cassette y de las grabadoras portátiles llegaron a estar altamente disponibles para el público en general. El lo-fi encontró una amplia aceptación en la audiencia. Y para terminar con esta parte, me gustaría definirles el término indie. Es la música de grupos o músicos que se gestionan sus propias producciones sin fines de lucro. Sus productores son amateur, no se enfocan en la publicidad, y mucho del trabajo es hecho por sus propios músicos. El indie no es un género, sino más bien el estilo independiente de producir música. El indie puede ser pop, rock, jazz, puede ser cualquier cosa, sencillamente siendo producida de manera independiente. Muchas bandas actuales comenzaron así, siendo independientes, hasta que encontraron una de estas grandes productoras o sellos discográficos, entonces ya dejan de catalogarse como músicos indies o bandas indies. En conclusión, podemos decir categóricamente que el rock alternativo no es lo mismo que el indie. El rock alternativo es un subgénero que puede ser producido por una banda indie, pero no significa que es lo mismo. Pasándonos en lo que mencionamos anteriormente sobre el renacimiento de la música indie y del nacimiento del indie rock, que sus orígenes son realmente del Reino Unido y los Estados Unidos, hoy le traemos un especial de música indie de los ochentas del Reino Unido. Así que Nat empezará aquí a presentarnos 10 bandas, 10 bandas que fueron las más exitosas en este entorno indie. Cocktail Twins, banda formada en Escocia, activa desde 1979 hasta 1997. La banda ganó reconocimiento por parte de la crítica gracias a su inolvidable sonido estéreo, así como por la distinta voz soprana de Friss, vocalista de la banda. Y Hegi formaron la banda en el 79 y conocieron a Elizabeth en un club nocturno local que frecuentaban. En un concierto de la banda australiana, La Verde, naciente sello independiente de música 4AD y gran influencia para Cocktail Twins, Quarit llevó a los miembros de la banda a los camerinos donde conocían a baterista de The Birthday Party, quien les dio la dirección del sello y les aconsejó que se pusieran en contacto. Wright, guitarrista de la banda, envió algunas grabaciones del sello y les respondieron solicitándole más. En el 82 llegaron a Londres, donde grabaron su primer LP, Garlands, de la mano del propietario del sello 4AD y productor Ivo Walls, Russell. Garlands se convirtió en uno de los discos independientes más exitosos del 82 al alcanzar una posición en el UK Independent Top 5. En octubre de ese mismo año lanzaron el EP Lullabies en abril del 83. Lanzaron su segundo EP, Peppermint Pick. Ese mismo año grabaron el disco Head Over Heels. A continuación, In Our Angel Hood, grabada en el 83. Manténgase en sintonía a través de la frecuencia www.ogmusicradio.com Continuamos con nuestro segundo tema o banda musical. Les presentamos The Smiths, un grupo inglés formado en Manchester en el 1982. Ha sido denominado por los críticos como la banda más importante del rock alternativo, que surgió en la escena británica de música independiente de la década de los 80. La banda firmó en el sello discográfico Rock Trade Records. Bajo este sello se publicaron cuatro álbumes del estudio. Varios recopilatorios y números sencillos. El origen del nombre de la banda se basa en la historia de David Smith, quien denunció ante la policía de Manchester la identidad de los asesinos de los páramos Moores Mortars. La banda se desintegró en 1987 y ahora les dejamos con el tema The Charming Man. Lanzada en octubre de 1983, fue el segundo single de la banda. Encuentranos como Indigo Music y OG Music Radio. Siguiendo con nuestro especial de rock indie del Reino Unido, tenemos a The Fall. Este grupo inglés fue formado en 1977 con el nombre del grupo. El nombre del grupo proviene del título de una novela de Albers Camus. El grupo grabó un EP titulado Bingo Matters Breakout. Estuvo sin editar por un año debido a dificultades para conseguir un contrato con el sello discográfico. Hasta que fue editado en 1978 por el sello independiente Step Forward. En 1979 editaron su segundo disco Life at the Wish Trials. El grupo se separó en enero del 2018 tras la muerte del vocalista. Ahora les dejamos con el tema Look Now, grabada en 1982. Recuerden mañana martes de Old School con Artes KQ Radio, seguido de La Hora Azul y The Rockers. Ahora seguimos con My Bloody Ballantine. Es una banda de showgazing formada en 1983 en Dublín, Irlanda por Kevin Shields y Com O Ziozoic. Influenciada por Post-Rong y el rock experimental y el rock alternativo de bandas como Sonic Youth, quedaron establecidos como una leyenda del rock independiente, siendo inspiraciones e influencia para bandas contemporáneas importantes. Marcaron fuertes tendencias y toda una forma de hacer música que se fundamenta en guitarras distorsionadas y semiambientales, con efectos de reverb, el uso del brazo del trémolo y Fender Hauer y Jazz Masters como un rasgo particular en el sonido y voces femeninas frágiles y melódicas, contrapuestas a ambientes extremadamente densos. Por eso su guitarrista Kevin Shields es también una figura de la época y es padre del modelo que sigue en otras bandas similares como Lush. La banda empezó a disolverse tras dos años de su éxito de 1991, Loveless, concluyendo su separación finalmente en 1997. En 2007, Shields anunció tras diez años de su separación que la banda volvería a reunirse y que estaría grabando un nuevo material. El nombre de la banda está tomando de la película de horror de 1981 del mismo nombre. Esto es Feed Me With Your Kiss. Fue un grupo de rock inglés formado en rugby en 1982 y cuya carrera abarcó las épocas del post-punk al Acid House. Los líderes de Spaceman Tree eran Jackson Pierce y Peter Kemper. Tras varios años de tocar en locales de pequeño aforo, editaron su primer disco en 1986 para el sello Glass Records, Sound of Confusion. Su continuación, The Perfect Prescription, es considerada su obra maestra. En 1989, se editó Playing With Fire, su segundo single, Revolution, logró el número uno en las listas independientes inglesas. Disputas internas hacen que su cuarto disco, Recurring, en 1991, sea su último disco. Propiamente dicho, aunque los conflictos se reflejan en que cada cara del disco es grabada por separado por Pierce y Kemper, Por entonces, cada uno ha formado nuevos grupos, Spiritualize y Spectrum, respectivamente. A continuación, The House of Love. Son un grupo alternativo indie formado en Londres en 1986 por el escritor, cantante y guitarrista Guy Shadwick y el cofundador y guitarrista líder Terry Bikers. Su prominencia fue en 1987 con su primer single, Shine On, que se realizó en el sello independiente Creation. En los siguientes años, la banda realizó su más crítico tema llamado Eponius Debut Album y se construyó una reputación en los siguientes años por sus siguientes temas. Realizaron un tour en 1989 llamado Babe Rainbow y fue muy aclamado por las críticas en 1992 y también alcanzó el top 40 en UK. A continuación, The Primitives. The Primitives es una banda inglesa de indie pop procedente de Coventry y formada en 1985. Es conocida principalmente por su éxito internacional Crash, que es lo que vamos a escuchar en este momento, de 1988. The Primitives se formaron durante el verano de 1984 en Coventry por PJ Court, el guitarrista, Steve Douglas, el bajo, Peter Tweedai, batería y por Tracy Tracy, que fue al que reemplazaron. En 1987, Tick Willems se reemplazó a Pete Whitey en la batería. La banda formó parte de la escena independiente británica de mediados de los 80 junto a grupos como The Jesus, Mary, Shane, Primal Scream, The Bloody Valentine, The Soup Dragons o The Wedding Presence. Sus mayores rivales dentro del denominado Blonde Pop fueron Transvision Bamp and The Darling Bots. Esto es Crash. Es una banda expocesa de roca alternativa en mercado durante el oscuro periodo post-punk y basada en las composiciones de los hermanos Jim y William Raitt. Procedentes de East Kyle Wright, en el sur del país, publicaron una constante cadena de álbumes sencillos y EP desde su formación en 1984 hasta el 1999. Después de una paréntesis, vuelven a la carga en 2007. En la actualidad siguen dando conciertos por toda Europa con notable éxito de público. Su música se suele incluir en el estilo denominado Shoegaze. Esto es April Sides. Muchas gracias por sintonizar el día de hoy Indigo a través de www.ogmusicradio.com y por seguirnos en nuestras redes sociales por Instagram, arroba, onlygoodmusicradio, arroba, indigomusicpty, y por Facebook en OG Music Radio e Indigo Pty, Indigo Music, sorry. Esto, antes de finalizar, queremos saludar a Babatunde que está en controles, a las modelos que me acompañaron el día de hoy en el programa de Tu Mañana, Sara, Maggi y Tania. También queremos enviar saludos al departamento de CRO de Julius Barr, Katherine por estar en sintonía, Christian, Lisette, Marjorie y María Cecilia. Esto los esperamos en la próxima semana, lunes a las 8 de la noche, iniciando con Pluralidad Cultural y a las 9 de la noche, seguido por Indigo. Recuerden, mañana tenemos Artes KQ Radio, tenemos a La Hora Azul y por último a Rockers. No se lo pierdan. La buena música nos conecta. OG Music Radio, conectando cultura, tu radio alternativa. Conectando cultura, only good music, uniendo raíces, conectando cultura, OG Music Radio. Noticias Carpacol. Gracias. 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 Gracias.